Mami, dime que tú no me quieres, porque yo sé, nada más quieres controlarme Y nunca puedes escucharme, ahora tengo que lanzarme ¿Quién es que la voy a vender? Yo sé que no voy a vender, lo que yo quiero es mi mujer, ¿cuándo pudieras que voy a aprender? Cuando es lo bueno, nadie te quiere, cuando es lo malo, siempre te llaman, cuando me vayas, no me andes buscando, no te atrasen vivir Cuando es lo bueno, nadie te quiere, cuando es lo malo, siempre te llaman, cuando me vayas, no me andes buscando, no te atrasen vivir No te atrasen vivir No te atrasen vivir Ahora sé, que tú no eres para mí Yo nunca vuelvo para allá, prefiero estar muerto y sin nada, ya yo no me veo contigo Y yo sé que la voy a vender, yo sé que no voy a vender, lo que yo quiero es mi mujer, ¿cuándo sea que voy a aprender? Cuando es lo bueno, nadie te quiere, cuando es lo malo, siempre te llaman, cuando me vayas, no me andes buscando, no te atrasen vivir Cuando es lo bueno, nadie te quiere, cuando es lo malo, siempre te llaman, cuando me vayas, no me andes buscando, no te atrasen vivir Que con ella no puedo estar, que en ella no puedo estar Que con ella no puedo estar, que en ella no puedo confiar Que con ella no puedo estar, que en ella no puedo confiar Cuando es lo bueno, nadie te quiere, cuando es lo malo, siempre te llaman, cuando me vayas, no me andes buscando, no te atrasen vivir Cuando es lo malo, nadie te atrasen vivir Cuando es lo malo, nadie te quiere, cuando es lo malo, siempre te llaman, cuando me vayas, no me andes buscando, no te atrasen vivir Si se digan mejor, que en ella no puedo estar, que en ella no puedo estar sufriendo, en tu sangre, contigo, y lágrimas, por tu amor Si se digan mejor, que en ella no puedo estar, que en ella no puedo estar, que en ella no puedo estar, que en ella no puedo estar Gracias por ver el video Gracias por ver el video